¡Gumplies! ¡Fresquitos! ¡Vamos! Quiero decir, quería tener un poco de decencia pero es que Mario ha dicho, ¡CAMON! Es decir, quería tener un poco de decencia en plan estar aquí, cuando empiezas el Gumbly ¿Qué quieres decir? ¡Pero ánimo! ¡Gracias! Ya sé cuál es la burbuja buena ¡A por Luigi! Ahí está. ¡Puto Luigi de los huevos! Se hace pequeñito para que nadie le pueda pegar Pues sabes que te digo, Juiji que de los dos hermanos tú eres el que menos peor me cae ¿Eso que has dicho? ¿Dime? Está proyectándose con Mario ahí No, Mario no está proyectando, estoy proyectando yo Y sin problema lo dices, lo asumes, lo cuentas ¡Hombre! ¡Vale por favor! ¡Una dejada! ¿Qué es el espejo? ¿Dime altercual si dices tres veces? Aquí Ocurre algo horrible ¿Lo contamos? No Vale Ya lo habrán descubierto Eres tú La que reina mi corazón Por eso te voy a destruir con esta pelotita ¿Cómo has tenido ojo de visión? Hecho en Hecho en Macromedia Flash Hecho en Unity Ya está, ¿no? Hecho No estás hecho No estás hecho de derecho Estás de derecho Ahora sí Y ahora me he olvidado Pero creo que es esa La que está ahí Alone In the dark ¡Guau! Esto es un proshot Me estoy valiendo un pro de esto Mira mi... Uh, no vale No mires mi reflejo Que hay una transición aquí Sí, bla 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 Yada 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 Ya me sé la historia Solo tengo que matar A ese puto círculo Ahí está ¡Eh! He pillado un mosquito Con la mano No No, ¿qué? Creo que si lo haces rápido Pierdes menos energía Y puedes recargar más rápido Así En plan Ahí Dale ese ¡Ah! ¿A qué te refieres? ¡El puzzle! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Vale, yo te entiendo ¡Oh! No pasa nada Ahora sí pasa Nada, ve Para cuando estén abajo No Vale Entiéndeme Yo tengo mi forma de hacer mis cosas Tú tienes tu forma de hacer mis cosas Sí Al final todos Salimos perdiendo ¡Oh! Es una strat de marketing ¿Qué pasa? Tengo que romper las dos ¿En serio? Sí ¿Pero es eso tan siquiera posible? Sí ¿Pero cuán rápido tengo que lanzar la bola? Tienes lanzarla como nunca Ya la tienes que poner ahí Ya la tienes que poner ahí Ya la leí ¡Aaah! Este juego es imposible Y Miyamoto debería sentirse no solo avergonzado Sino además Atemorizado Porque yo estoy tan enfadado como 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 tú Queridísimo jugador No hace falta que estés en el estrella Pues sale el especial Ya, ya lo sé Vale ¡Ah! Es verdad que eso también servía Sí Eso es lo que tengo que hacer Estaba intentando hacerlo Pero no me salía Supongo que por Misteriosas fuerzas Fantasmales Que se encuentran en este video ¡Oh, oh, oh, oh! Ya está Es verdad que esto era el truco Es eso que me lo hice yo Pero me he olvidado ¡Wow! No me puedo creer Lo que eres Un gilipollas ¡Eh! Un saludo Gracias ¡Uh! ¡Cabrón! Permíteme matarte Que me lo has quitado ¡Hm! ¡He agarrado otro mosquito! Creo que no estoy prediciendo bien Las trayectorias de los hermanajes ¡Aaah! En efecto Esto es... ¿No hace falta que tengas toda la barra Para hacer el ataque de chachi? Claro, tú ves Estoy pulsando el Pero no está pasando nada Pero el ataque chachi de la R El ataque chachi de la R Tiene que ser con la estrella Claro, pero no hace falta que hagas esto Pero no estaba apareciéndome la estrella Sí Ahora sí Antes también Ahí Bien Y ahora me estoy fijando en... ¡Me ha hecho mal! ¡Me ha hecho mal! ¡Me ha hecho mal! ¡Me ha hecho mal! Da igual, da igual, da igual. Estamos en vivo, en directo. Ajá. Ahí estás. ¿Y tú? Ahí. ¡Hecho! Super Mario en una vuelta a conseguir y en sólo 22 segundos me quedan. Ya está, ya está. Ok, ok, suficiente, suficiente. Tú estás ahí. Muy bien. Tú también tienes un patrón bastante reconocible y ya te he cagado. Tú, para allá. Muy bien. Y ahora tú. Vaya. ¡¿Cuál has hecho?! Bart Simpson estaría orgulloso. ¡600 ahora! ¡Muere! ¡El Ding Dong! ¡El Ding Dong de las 5! ¡Ah, no! Me he confundido. Nos hemos confundido. ¿Qué ganas del Ding Dong de las 5, sin embargo? Sí, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Aquí en Slagan Place hay una campana y se oye a veces. Ya lo sabéis. Habréis visto el vídeo y el videoreportaje. Y la novela. Hayáis comprado todos nuestros sueños. He superado el famoso puzzle que el mismísimo Payball no pudo superar. ¡Guau! No. Y... Y... No es Cold. Me quetrefes inútiles desaparecen de mi vista. Así es, soy yo, Waluigi. Así que habéis roto mi preciosa barrera. Vaya, vaya. ¡Soy Morgana! ¿Quién coño es Morgana? Vamos a ver un personaje nuevo. Ah, no. Es la raqueta. ¿Cuál? ¿Esta? Esa. Vale. Espera, que primero hay que pasarse el plot. Vale. Cámara real, en plan... Sí, en tu zona. En lugar de cámara lenta, cámara real. Es un concepto cinematográfico muy usado para definir cualquier cosa que no es cámara lenta. No es cámara lenta. ¿Esta? ¡Morgana! Y tiene dos bandejas de plata. Sí. Muy bien, vamos a entrar. Vale, que esto es tenis, cierto. Vamos a entrar, obviamente, ese Super Mario clásico. Le estás quitando vida, ¿vale? O sea, esto está bien. Vale, sí. Estoy observando ese hecho ahí, arriba a la derecha. Me confundía mucho. Con todos los bosses de este juego me pasa de... El... ¿Qué tengo que hacer? Pero sí. Jugar. Al tenis. Se ha ridido un poco porque ha hecho un trickshot. Ah, sí, pues yo tengo otro trickshot. Wow. Ahí está. ¿Has visto cómo he girado? Como un cabrón. Y otra vez. ¿Siempre ha hecho el somario? De abejas. Ah, y la R. Ahí. ¿Por qué no está justo en la dinga del borde? En el ding-dong. Me va a vomitar. Sí. Burp. Burp. En el ding-dong. ¡Ah! Sí. Que romper un espejo es mucha mala suerte. Que no quiero realmente hacer esto. ¿Me puedo ir? Cuida. Eso está bien Ay, me ha quitado tiempo Dos segundos, chaval Buenísima Bien ¿Has visto? Témeme Que soy Mario Uy, uy, ups Repite, repite Era de prueba Era de prueba, no vale Te mando hasta roto Eres basura Eso no es una excusa, es un directamente insultar Eso es De pronto se va haciendo la ulti Sí, eso es justo está preguntándome Y eso justo lo voy a comprobar Pues muy bien ¿Puedo saltarme toda esta bullshit? Queridísimo espejo gigante Si le quitas mucha vida Pues sí ¡Hostia, ha tirado un láser! Justo a tiempo No, pero tienes las raquetas Tengo tres, de hecho Tienes dos Tengo tres Tienes dos Tengo tres Tienes dos Tres Dos Déjame insistir en que tengo tres Déjame tener razón En que tienes nomás Ey R Eh Corre Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo mejor Por eso el tutorial de antes Me ha enseñado Oh no, va a tirarme todo el forniture de jabotel Todo el fornite Oye Oh, la tierra Uwele Wow Dios mío Ah, va a caer todo encima de mí Ah, gira Uh, uh Todo es a por mí Ok, ya veo Not fair Not fair, malo Tienes poco tiempo Pero estoy cargadísimo de De España De España Y espíritu Espíritu español ¿Y qué? ¿Te acuerdas de que ralentiza el tiempo esta amigo? ¡Avita! Tienes que esperar a que se acerque. Me vas a volar. Espérate, espérate. No ralentices el tiempo. Te juro que va a ser Va a ser una miseria Ya está Tranquilo, tengo otra raqueta ¿Solo dos? Sí Pero si tenía tres Mira, uno más dos Ah, es la posición, no el número de raquetas Mucho ánimo Gracias, mucho ánimo también A aquellos que esperaban ver un progreso sustancial En este gancho y se fueron decepcionados Se fueron, ya ¿No? ¿Ha terminado esto? ¿No? ¿Qué otro? Otro intento, venga, tú puedes Yo veo, eres... Te da suda mi tiempo ¿Tu tiempo? Mi tiempo ¿Quién eres? ¿Yo? ¿Quién eres? Yo ¿Puedo tomarme una galleta luego? Sí Es que, Inted, últimamente cuando viene Come mis galletas Le pido dos, solo Come mis galletas, dos a dos Tampoco es que venga todos los días Todos los días me come dos galletas Y yo cada día como más galletas Y los dos Las otras son... Facebook me debe 140 euros Te debo 140 euros, es verdad Vale, sí, puedes comer una galleta No, si a mí me la suda Si no te lo he pedido es porque no me importa Quiero decir, me importará supongo en un futuro Sí, pero tengo que dártelo Pero ahora mismo no necesito 140 euros para nada A no ser A no ser que qué El caso es que me gustan mucho las galletas Ah, pues habías de tener mi dinero Me he comido... Me he comido... He comido sándwiches de galletas Vistay Sí Con miel Sí, las galletas... ¡Otra vez! Dios mío, ahora pues Las galletas son un manjar A mí también me encantan Las galletas son lo mejor Las galletipuntos ¿Caviar? ¿Qué cojones? Galleta ¿Por qué caviar? Lo tenía también en mi mente, caviar Claro, porque he dicho manjar Y esa palabra está muy asociada al caviar Está, 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 está Está mi tupper en la cocina ¿Me deberías lo quitado? Ah, bueno, qué más Tú no vale la pena nada Yo no valgo la pena nada Son... 40, son... ¡Eh! 40 segundos ¡Eh! Para dar la vuelta al segundo Que te quede claro, Mister Espíritu Espejos Mis espejos No... Eres un espejo Uy Hermano no estaba contestando porque tenía mi plan a rodillas sobre... Sobre la conexión Espérate que está cerca la bonita Es que hago lo de parar el tiempo pero... No, no lo pares Es fácil en este sitio Ok Es que como siempre le da automáticamente Cago todo automáticamente Sí, pulso el botón y ya le da a Mario cuando le venga en gana No, no pienso que tenga que temporizarlo Tú, pues, estate a que lo tengas justo en la cara O sea, en la carísima Sí Y ya está Así de fácil Entiendo Comprendo Y lo comparto Ah, tengo que hacer el paripé este de... Oh Espera, ahora quiero matarlo todo Oh Te odio Te odio Uy, pensé que no le ibas a parar Vale, a ver el paripé majo Vale, a ver el paripé majo Tratos Las nuevas ofertas Uy Ha arrasado al mundo Justo, sí Buena figura literaria Figura Máquina literaria Clandestino Eime, que trece Oye Ah, que tengo la ulti Mega suda tu... ¿No puedo saltarme esto? ¿Qué es esto? Bien parada Bueno, mira No me ha roto la raqueta, ¿verdad? No, pues ahora juega Es que se me había olvidado que lo que tenía que usar eran los dos botones ¿Por qué brilla como si lo hubiese hecho bien? Es lo que me repatea Ahí Espérate más Me espera todo lo que he podido Más, más Pero es que si me espero más Al superlímite Ok Bueno, nos vemos en el siguiente Adiós Es que me he esperado más Es que hay que esperar más Es que ese consejo no me sirve Por lo que estás pudiendo comprar Pero más Cuando algo no te sirve hazlo más Que no salen los subs Hasta luego subs